Mi canción, mi aceptarita que el cielo esté lindo, pa' venir a entregar y te mi amor. Y encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión, que te quiero con toda mi vida, que soy un desgravo de tu corazón. Solo Dios que me dio en mi amargura, y supo dar consuelo en tu amor, y mandó para mí tu película, y así con tus besos, mi gorro y mi dolor. ¡Ay, amor! Los damos el año que entra, se galen un fuerte aplauso para el mariachi oro del maestro Juanito López. ¡Echo lo bonito, muchachos! No te importa que venga Jiménez, a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, yo cada copa la brindo en tono. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón. Ni que a veces me siento poeta, ni vengo a cantar de mis versos de amor. Solo Dios que me dio en mi amargura, y supo dar consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu calentura, y así con tus besos, borró mi dolor. Muchas gracias.